En agosto del 2014, María Eugenia Llamas, mejor conocida como Latusita, dejaba este mundo para reunirse con el inmortal Pedro Infante en el más allá. ¿Sabes una cosa? Los grillitos quieren mucho a las niñas buenas. ¿Tú nunca los has oído cantar? ¿Y qué dicen? Esta carismática niña es sin duda uno de los rostros infantiles que más recuerda el pueblo mexicano. Debido a su talento nato y sus ocurrencias a la hora de actuar y su inolvidable inocencia. Hoy en este video recordaremos a esta inolvidable niña sus inicios en la actuación y su repentina desaparición de la pantalla grande. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal, te lo agradecería mucho. María Eugenia Llamas Andresco nació el 19 de febrero de 1944 en la Ciudad de México. Sus padres fueron María Dolores Andresco Curaitis y su padre José María Llamas Olaran. En 1939, México les abrió las puertas como refugiados españoles, debido a la guerra civil española. Con tan solo cuatro años, la pequeña actriz debutó en el cine y conquistó al público con su papel de la tucita y sus inolvidables frases. Pa' que me dejan solas si ya me conocen, en la película, Los tres huastecos de Ismael Rodríguez. Y protagonizada por Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. Antes de debutar en la pantalla grande, durante una semana estuvo saliendo en la radio una convocatoria para niñas pequeñas para participar en audiciones. Y habría que cantar, actuar y bailar. La ganadora participaría en una película con nada más y nada menos que con la estrella del momento Pedro Infante. La pequeña niña pasó todas las pruebas, les bailó y cantó la múcura. Y el jurado calificador conformado por Ismael Rodríguez y Jorge López Portillo. Quedaron cautivados con el talento angelical de la niña y de inmediato la eligieron para la película, Los tres huastecos. Muchacha, ¿qué haces ahí trepada? ¿Te vas a caer? Ya en la filmación de dicha película, la mamá se percató de que María Eugenia haría escenas con una tarántula y una víbora. Ante esta situación se la llevó a su casa, pues no quería que su pequeña hija estuviera expuesta a esos animales peligrosos. Cuando Ismael Rodríguez, el director de la película, se enteró de lo sucedido de inmediato negoció con la madre. Y le dijo que la niña haría las escenas con animalitos de plástico. Pero vaya sorpresa se llevaron todos, luego de que un día encontraron a la niña jugando con los verdaderos animales ponzoñosos. Sin duda esta chiquilla había nacido para vivir sin miedo. La tusa fue el nombre del papel que interpretó María Eugenia, y su encanto la convirtió de inmediato en la tusita. Y bueno, lo que siguió fueron los diálogos y los momentos captados por una cámara, y grabados para siempre en la memoria y en el corazón del pueblo mexicano. Gracias al éxito de su personaje de la tusita, María Eugenia interpretó al mismo personaje en las películas Dicen que soy mujeriego y el seminarista, también al lado de Pedro Infante. En 1950 participó en la película llamada, Los hijos de la calle, cinta que le daría su primer premio a Ariel a la temprana edad de los siete años. El cineasta Alejandro Galindo también se vio seducido por la gracia de la pequeña y la invitó a participar en su película La edad de la tentación de 1959, donde interpretó a Rosita y con este papel culminó su participación en la época de oro del cine mexicano. En total, la carismática niña filmó 14 películas, 10 como niña y 4 ya de mujer adulta. En el camino de su carrera, también participó en la telenovela Gutiérritos con Rafael Van Kels. Conforme fue creciendo, hizo circo y teatro con actores como Manolo Fábregas o Lorenzo de Rodas. En 1966, María Eugenia contrajo matrimonio con el actor y locutor Rómulo Lozano, con quien procreó a sus hijos Fernando, María Eugenia y Luz María, y se estableció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde continuó su actividad en teatro de revista, comedia, radio y televisión. Tuvieron que pasar dos décadas para su siguiente aparición en el cine, en las películas, El gatillo de la muerte, Cazador de asesinos y El criminal. En estas películas participó al lado de Mario y Fernando Almara. Su última aparición en la pantalla fue bajo la dirección de Jesús Mario Lozano en Más allá de mí, donde también actuaron Humberto Busto, Flor Payán y Luis Gerardo Méndez. María Eugenia Llamas vivió sus últimos días en la ciudad de Zapopan, Jalisco, donde tristemente falleció el 31 de agosto del 2014 a los 70 años de un paro cardiorrespiratorio. A esta leyenda del cine nacional siempre se le recordará como una mujer congruente, solidaria, inamovible, y la niña que creció, pero nunca envejeció. Desde antes y desde entonces y como ahora y hasta siempre, no hay, ni habrá mexicano o mexicana que no se sonría al evocarla, cuando nos retumbe aquella poderosa voz diciendo, Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale manita arriba y suscríbete al canal. Activa la campanita para estar atento a más videos como este. Mi nombre es Ángel, hasta la próxima.